El huracán ha pegado con fuerza y ha impactado a la zona hotelera, que es de donde tenemos más información. No sabemos cómo se encuentran las condiciones alrededor de la zona hotelera del puerto de Acapulco, porque insisto, las comunicaciones se suspendieron desde esta madrugada todavía a las 2 o 3 de la mañana. Había turistas y pobladores subiendo videos, pero hasta ahora no se sabe cómo se encuentran las cosas y es muy complicado dar un saldo preliminar hasta al respecto a este fenómeno. Vamos a ver imágenes que se dieron durante la noche en torno a este fenómeno que creció con mucha fuerza y que llegó a devastar Guerrero. Por favor, amigo. Menos de 8 horas bastaron para que la tormenta tropical Otis se intensificara inesperadamente hasta convertirse en un huracán de categoría 5, justo antes de golpear directamente la zona turística de Acapulco, Guerrero. Son las 3.15 de la mañana, estoy en Acapulco, en el Hotel Princess. Literal estuve en el ojo del huracán y bueno, me acaban de rescatar. En algún momento, alrededor de las 11 de la noche, se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da. Aquí reportan que todavía no saben, no saben cuáles son los daños más allá de los materiales. Esto no es nada. Ahorita que venía bajando las escaleras, venía viendo piso por piso los pasillos destrozados. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, a las 12.25, el centro del huracán Otis tocó tierra en el municipio de Acapulco de Juárez, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y en dirección al noroeste. Inundaciones en viviendas, hospitales y hoteles, cientos de cristales rotos y objetos disparados por el aire a causa de los fuertes vientos, fueron apenas algunos de los daños que se han podido conocer tras el impacto del huracán. Este es otro departamento que, por lo visto, también quedó hecho pedazos. Pasan las horas tras el impacto de Otis y las autoridades aún no tienen certeza de la dimensión de los daños. Las pocas imágenes hasta ahora disponibles dan cuenta de las afectaciones en la zona turística de Acapulco, pero nada se sabe de las zonas urbanas y rurales cercanas al punto donde el huracán tocó tierra. Para Milenio Noticias, Kevin Ramírez. Milenio Noticias, Kevin Ramírez.